Nada es como antes, ahora soy un diamante que se convirtió en carbón Nada es como antes, ahora solo soy un ave y se convirtió en pichón Todo lo que quise ser ya no lo fui, todo lo que quise ver ya no lo vi Nada es como antes, ahora soy un infante Que se convirtió en embrión Ya nada es como antes, ahora soy un elefante Que se convirtió en ratón Todo lo que ayer gané ya lo perdí Todo lo que no perdí ya lo vendí Todo lo que antes fui ya no lo soy Todo lo que antes fui ya no lo doy No lo doy Ya estoy cansado de correr sin dirección Ya estoy cansado de hacer la misma canción una y otra vez Una y otra vez Ya me he cansado de buscar una razón Ya me he cansado de la misma conclusión No la aceptaré No la aceptaré No la aceptaré Todo lo que antes brillaba se mató Todo lo que antes sonaba se cayó Todo lo que antes Todo lo que quise dar ya no lo di Todo lo que amaba lo dejé partir No la aceptaré No la aceptaré Todo lo que antes No la aceptaré No la aceptaré